¿Qué obligación tienen las asociaciones de consumidores? Denunciar, fraudes, buscar historias que afecten directamente a los consumidores, ayudarnos, orientarnos, defendernos. Esa es su función. No entiendo, por tanto, el revuelo que se ha organizado con el último estudio que han realizado. Lo que han hecho es analizar diferentes cremas de protección solar, de máxima protección, especialmente para los niños. Es decir, protección 50. ¿Qué han descubierto? Que dos marcas importantes, una del máximo prestigio, concretamente, en vez de proteger 50, el factor de protección ser 50, es 15. ¿Qué han hecho? Lo que han dicho es, a sanidad, retire esos productos del mercado. No porque vaya a pasar nada grave, aparte de algunas quemaduras que pueden sufrir los niños, pero sobre todo porque es un engaño al consumidor. Y automáticamente, como suele pasar con muchas de las denuncias, los sectores y las empresas empiezan a avasallar a OCU y también a nosotros, los periodistas, para decir que todo es mentira, que no están bien realizados los estudios, que algo falla, que quién lo ha hecho, que quién no lo ha hecho. Bueno, nosotros sabemos, por lo que nos cuenta OCU, que esos estudios, que este concretamente se ha hecho en toda Europa, lo hacen laboratorios acreditados, con unas normas que marca perfectamente en la Unión Europea. Pero, si estos estudios, como en este caso, están mal hechos y están dañando a la empresa, a estas empresas en concreto, ¿qué problema hay para que se vayan directamente a los tribunales? ¿Qué problema hay? Porque, de todas las veces que se hace un estudio de cierto calado, en el que sale perjudicado algún sector, o algunas marcas en concreto, ¿cuántas veces han terminado en los tribunales? Amenazas todas, en los tribunales, muy pocas. Y de las veces que han ido a los tribunales, ¿cuántas veces han ganado? Pues que yo sepa, mi conocimiento, muy pocas. Entonces, ¿por qué este proteccionismo a quien lo hace mal, a quien informa mal, a quien engaña a los consumidores? A mí me molesta. Me molestan estos movimientos en torno a cosas que, evidentemente, están mal hechas. Y si los análisis están mal, si se ha perjudicado a una empresa, los tribunales sí que decidan. Y lo mismo con los usuarios. Y lo mismo, por supuesto, con los medios de comunicación. Así que yo creo que determinados sectores, en vez de abalanzarse siempre contra el mensajero, quizá deberían estudiar muy bien qué es lo que hacen algunas empresas y cuál es la información que dan a los consumidores, a sus clientes. Porque sanidad, seguramente, no hará nada. Tiene que ser muy grave. Porque si no, va a un cajón. Ya lo veremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!